Ah, 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 ah Tantas curvas y yo aquí sin freno Me inautiza el swing de cada movimiento Voy con todo, ni lo pienso Afina un labio y el tono Then I said to her I like my girlfriend sexy Always say I'm calendo Booty's waving for me to carry But she no speak my lingo Colombiana, Dominicana Brasileña, Venezolana Mixed with a little bit of Africa But she living in America Pum, pum Asia de Spada Pum, pum Esto a mí me va a matar Pum, pum Todos son balas Pum, pum Pum, pum Vuelve a bomba atómica Pum, pum Si tú no sabes, yo te lo explico No es tan fácil estar conmigo Soy salvaje y no me miro Así que escúchame Si te gusta mi bombón, pues trabaja Y si tú quieres mi bombón, pues relajate Que esto se pone bueno La causa y efecto de este movimiento I like my boyfriend sexy Always saying qué rico Booty's waving for me to carry But she no speak my lingo Colombiana, Dominicana Brasileña, Venezolana Mixed with a little bit of Africa But she living in America Pum, pum Juelve a bomba atómica Pum, pum Ah, look at you, look at you Ah, 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 yeah Pum, pum 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 Gracias.